El gozo El gozo que el Señor hago es en mí es la fuerza de mi vida Por eso yo me gozaré en Él Y él podrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré Muérense, a ver, otra vez Por eso yo me gozaré en Él Y él podrá su risa en mi boca Yo cantaré conmigo Yo gritaré Y cantaré suerte El gozo que el Señor hace en mí es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor hace en mí es la fuerza de mi vida Ahora conmigo Por eso yo me gozaré en Él Oh, sí, Señor Y él podrá su risa en mi boca Con fuerza Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré Y me alegraré Sobre el amor Soy yo Por eso yo me gozaré en Él Y él podrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré ¿Listos? Una vez más Conmigo Por eso yo me gozaré en Él Y él podrá su risa en mi boca Yo cantaré fuerte Yo gritaré Y me alegraré Solo en Él ¿Listos? ¡Me gozaré en el Señor! ¡Listos! ¡Listos! ¡Me gozaré en el Señor! ¡Listos! 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 ¡Exhaltele!